Frutas bestia, elementales y naturales en un vídeo. Siéntate, ponte cómodo y disfruta de la película. Blood Fruit tiene 8 frutas bestias dentro del juego. Poco comunes, legendarias y por último, mítica. Y esta persona que estáis viendo me ha retado a utilizar únicamente las frutas bestias y él va a poder utilizar todo el resto. Además, el primero en llegar a 5 puntos será el ganador. El que pierde tiene que dar una fruta mítica al ganador. Con esta ruleta que va a elegir la fruta bestia que tengo que utilizar. Primera girada bestia, chicos. Vamos allá y me sale la Fénix. Como él puede utilizar todo lo que le dé la gana, logia, normales, que si naturales, pues va a utilizar la fruta light contra la fruta Fénix. Lo bueno de esto es que la tengo despertada con todas las habilidades. Chicos, el PP comienza en 3, 2, 1. Ahí está, perfecto. Él tiene la light, recuerdo, yo tengo la Fénix. Lo bueno de esto es que la tengo despertada al máximo con todas las habilidades adicionales que tiene y creo que puedo hacer bastante cosa. No podemos utilizar ni raza ni hack y división, así que a ver qué tal nos sale. Lo bueno de mi fruta es que me puedo curar muchísimo y eso le puede dar mucha rabia. Pero la verdad es que me lo estoy cargando, me lo estoy cargando bastante fácil. A ver, a ver, a ver. Uy, si le pillo con la C me acuerdo que le puedo mandar volando, pero bueno, no ha sido el caso. A ver la X. La X me puedo acercar a él y además le quito vida, pero no ha sido bueno lo que acaba de hacer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy, casi. Vuela, 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 vuela. Por cierto, me voy a transformar porque ya que podemos nos transformamos. Y ahora sí creo que si clico hago muchas más cosas. O sea, si clico a donde está él, creo que le puedo hacer daño, ¿no? A ver. No, no le di, no le di. Lo bueno es que puedo volar. Ahí está, vamos. Una última C, una última C, va. Una última C. Eh, no, 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 ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí está, mira, 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 mira. Amigos, muy fácil. Es que además tengo unas frutas muy buenas bestia porque están mega chetadas. 1-0. Para ver, Tox. Nos quedan 7 frutas ya y nos sale la T-Rex. Me hubiera gustado que me hubiera salido más adelante y me hubiera gustado también que se me hubiera quitado ya la fruta Furro. Y se va a transformar en Spiderman. Veamos Spiderman contra T-Rex porque la verdad creo que es de los primeros enfrentamientos que voy a ver con estas dos frutas. Empieza el PVP en 3, 2, 1. Vamos allá, chicos. PVP. Lo bueno es que tenemos clics, pero ya veis, ya veis, ya veis, ya veis. Me acabo de enganchar. Hola, 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 hola. Pero tan fuerte está la fruta Spiderman. Me esperaba que fuera así, eh. A ver, a ver, le tengo que saltar al cuello y ahí está. Lo acabo de pillar. Eso por ahí. Bueno, más o menos, eh. Más o menos. Me acuerdo que puedo utilizar también la transformación. Lo vamos a hacer. Ah, no puedo. Tengo que tener el medidor de Furia al máximo. Es verdad, no me acordaba. No, la primera. Click, 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 click. Un golpe por ahí. Lo absorbo. Ahora sí me transformo en el T-Rex que está guapísimo, súper cheto. Y vamos a ir a por él. Mira cómo vuela. Me recuerda mucho a la Leopard porque tiene como también un poquito de daño por área. Y la verdad es que me viene bastante bien. Vamos, vamos, vamos. Como pierda con la T-Rex, me voy a rayar a muerte, eh. Es la fruta que suelo utilizar en el juego. Ahí está. Perfecto. Chicos, debe estar a muy poca vida. A ver, a ver, a ver, a ver. Salta. Ahí está. Lo enganché. Un click, un click, un click. Salto increíble para hacerme con el 2-0 en este reto. Por el momento has tenido mucha suerte, desde ahora te lo pondré difícil, chaval. Eso es lo que me ha dicho él, cuidadito. Me gustaría que me saliera la... No, tío, la Mamut. No, es que me voy a quedar con la f*** para el PvP final. El reto de las frutas bestia me parece que es un auténtico abuso para cualquiera porque están todas las mejores frutas del juego. Esta es la fruta que me tengo que tomar. Mírala. Quake va a utilizar el... Quake contra Mamut. No voy a opinar nada, la verdad. Me parece que voy a tenerlo bastante sencillo. Él verá sus tácticas. Como me ponga con un 5-0, esto va a ser increíble. Mamut contra Quake en 3, 2, 1. Let's go. Ahí va, ahí va. Me puedo transformar en cualquier momento en Mamut. Así que me voy a transformar ya. Vamos allá. Puedo hacer clicks también. ¿De locos? Creo que obviamente con todas las frutas bestia voy a poder... Cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Dónde está? La acabo de perder. Lo malo de su fruta es que es extremadamente lenta. Mira, mira, me voy a acercarme con la estampida, que la estampida da muchísimo asco. Como veis, no paro, aunque es cierto que me quita mucha vida ahora. Mira, 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 le estoy quitando un montón de vida yo también a él. Ahí está. Uy, casi. Trituradora. Bueno, 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 chicos. Me va a poner muy bien. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vaya, eso. Ahí está, le quito 1.800. Eso por ahí. Chicos, lo tengo. Vamos. Voy a cargarmelo intentando sin utilizar la transformación, porque si no va a ser demasiado. Mira, bien, voy a saltarle al cuello. En 3, 2, 1. Oh, y le di, chicos, le he dado. Dios santo. Y le he vuelto a dar. Ya está, chicos, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo muy bien. Corre, Ure, 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 el tsunami. Bien, bien huido. Me convierto en mamut y en primera persona me lo cargo. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver. A ver, cuidadito la vida. Ah, amigos, 3-0. Pero, chavales, a este ritmo me paso el vídeo en un segundo. Consigo una fruta mítica de gratis. Te vas a tener que poner las pilas. A lo que responde, vas a caer. La verdad es que soy mucho más grande que tú. Tendría cuidado. Me está enseñando la fruta que va a utilizar él ya por adelantado. La fruta Venom. Bueno, si es lo que quiere. Ya en mi casa nos quedan 5 frutas. Vamos a ver. La Venom contra qué podría estar bien. Una dragón. Una leopar, amigos. Me gusta. Venom. Contra Leopar. En 3, 2, 1. Allá vamos. Lo primero, transformarse. Ya que podemos. Lo segundo, tenemos muchos, muchos clics para spamear. Hacer un montón de asco, de daño. Mira, mira, mira. Ahí está. Lo único malo de esta fruta es que me siento malísimo con ella, tío. Porque dar los golpes con ella es muy complicado, eh. Mira, mira, mira. Pum. Ahí está. Eso por ahí. Dios santo. Chicos, me lo voy a cargar, eh. Me lo voy a cargar. Cuidado. No puedo perder con la Leopar, tío. Ok. Eso por ahí. Eso por ahí. Le doy. No veo nada. Tengo que huir porque la niebla me envenena. La Z es lo mejor de la fruta, la verdad. Cuidado. Cuidado. A uno. Cuatro frutas. Uno más uno más uno dan tres. O sea que va a salir la Fenix. Pues no. Ha salido de la puta. Mi cálculo. No sé de dónde lo ha sacado. Te lo digo ahora mismo, pero... La tienes difícil, bro, me dice. Mejor para mí. ¡Ah! Va a utilizar la misma. La misma táctica. Claro, hasta que no la elimine, él si quiere puede continuar con la misma. Buda contra Venom. Me transformo. Porque si no, no puedo utilizar nada. A ver. Lo bueno también es que la tengo despertada al máximo. ¿Para qué? Pues no sé para qué, pero para este caso, por ejemplo. Puedo utilizar la F para enganchar a la Venom. Mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios, qué guapo, tío! A ver, a ver. Este le doy. Le quito un poquito de vida, pero no demasiada, ¿eh? Este sí que le ha hecho un poquito. Tampoco, tío. Pero esto es lamentable. Va por ahí, va por ahí. ¡Ah! ¡Muero! ¡Combazo, amigos! Ok, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Uh! ¡De locos! Este huevo va a hacer daño. 3.000 de vida le he quitado, ¿eh? ¡Oh! No me lo creo, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué bien, qué bien! Chicos, creo que le he dejado a muy poca vida, ¿eh? Que si me lo cargo con esta fruta, esto va a ser una locura. ¡Lo canse! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi, casi, 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 casi! Una C, una C, una C, una C tonta. Vale, 1.900, he estado un golpe, amigos. He estado un golpe. F, lo engancho. ¡La C! Oye, 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 oye. ¿Pero qué está pasando? No, 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 no. No me lo creo. Pero esta persona está súper cheta, tío. ¿La vieron? ¡No! Me lo creo. ¿A cuánta vida la habré dejado, tío? El marcador va 3-2 por el momento. Tres frutas quedan. Dragón, Kichune y... Y me sale la... ¡Bien, bien! Me la quito ya del medio, menos mal. La furro halcón. Peor fruta no hay. La verdad. Va a utilizar la Ghost. Bueno, creo que es para más o menos hacerlo equilibrado. Podría utilizar la magma o cualquiera otra para destruirme. Pero ha decidido eso. Falcon versus Ghost. Rumaje. Vuelo. Y es que no hay... No sé ni quién es. Es este de aquí. Madre mía. Lo tengo muy complicado. Mira la vida que me está quitando de dos golpes. O sea, ya me dirás tú qué voy a hacer. Estoy harto, tío, de utilizar esta fruta. De verdad, me da mucho más que esta fruta, tío. No tiene sentido. Además, tiene doble vida, tío. Tiene doble vida. Esta fruta es trampa. ¿En qué estará pensando él? ¿Lo ve complicado el PvP? Yo creo que no, ¿eh? Sinceramente, opino que él está diciendo... Esto es muy fácil. ¡Ah! Ya me vas a salir de una fábrica. Me estoy poniendo nervioso. Gente, no hay chance, ¿eh? Me parece que esto lo tengo que ganar al final. Tres a tres. Para relajar el culo, voy a ir a por la fruta del notificador. Que me parece que me puedo volver ya. Porque vaya tremenda... Castaña de fruta. La fruta bomba. Kitsune y dragón. Y me sale la Kitsune. Amigos, no hay chance. Le voy a reventar. La fruta más cara del juego. Él va a utilizar la fruta Spiritu. Kitsune versus Spirit. Entre dos. Uno, vamos allá. Ok. Tenemos una muy buena fruta, la verdad. Las cosas como son. Mira, mira, mira. ¡Pum! Ahí está. Lo bueno es que puedo hacer clics y no se me va a ir del medio. Mira, mira, mira. Ahí está. A esta fruta. Esta fruta es otro rollo. Atentos. Creo que no va a hacer ni falta que utilice la transformación. Tú fíjate. Lo confiado que me encuentro con la fruta Kitsune. Mira, mira. ¡Pum! Cuidado. Cuidado que es cierto que también quita vida y poquita broma. La Spirit es muy buena fruta, ¿eh? La verdad. ¡Oh! Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Me lo voy a cargar finalmente con la Kitsune, que esto da muchísimo masco. Atentos. Mira cómo huye. ¡Oh, y está! ¡Oh, y está! Muy, muy, muy fácil pvp este, ¿eh? Muy fácil porque la fruta Kitsune ya me dirás tú con qué le haces counter. 4 a 3. Me ha dicho que gire. Vale, voy a girar. A ver qué me puede salir. Azul o dragón. Y me sale dragón. Va a utilizar la fruta ice. La fruta hielo, como él quiera. Dragón versus hielo. Entre 2 a 1. Vamos allá. Puede ser el último pvp y que me gane una fruta mítica. Lo veremos. Empezamos con la Z. Bueno, bueno, bueno. Muy buena, increíble. La C, la C, la C. La C es que fijaros lo tocho que es. ¡No! No me lo creo. Cuidado. Cuidado. No, 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 no. No, no, no. ¡No! 4 a 4. Me ha obligado a utilizar como último la dragón otra vez. Se ha visto confiado, así que el último pvp nos la jugamos todo. Dragón versus hielo otra vez. 3, 2, 1. ¡Vamos allá, amigos! Esta vez no voy a cometer ningún tipo de fallo. Lo tengo clarísimo. No voy a bajar en ningún momento. Me voy a quedar volando porque la fruta dragón vuela. Y además me voy a transformar. Y ahora dime tú qué vas a hacer. Porque creo que no vas a poder hacer nada. Vale, 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 vale. Creo que esto es de tremenda rata, pero es lo que voy a hacer. Tú puedes volar lo que te dé la gana. A mí no me vas a pillar. Lo tengo clarísimo. Ahí está, 1.800 más. ¡Epa! ¿Dónde vas? Bien, 4.000 de vida la acabo de quitar. Voy a destransformarme. Voy a dejar de ser un poquito de dragón por un momento. Está muy tocado de vida. Ahí está, 1.800 más. Chicos, lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Hay que jugarlo de esta manera. Hay que jugarlo porque nos estamos jugando una fruta. ¡Sí, claro! ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Te pillé, te pillé. Uy. Te pillé. Te pillé. ¿Vamos? ¡Sí! ¡Ahí está! He probado a lo dragón simplemente y nos hacemos con el 5-4 victoria para Vertitox. Amigos, creo que va a ser la primera fruta leopard que voy a tener en mi vida. Si esto es cierto, me corto un huevo. Me sobran las leopards, así que eso. Ok. Perfecto. Ahí está. 8, 7, 6, 5, 4. Fruta leopard para el inventario. GG. Volveré. Esto no se quedará así. 10 frutas elementales con sus diferentes rarezas existen en Bloss Pro. Y te cuento todo esto porque este suscriptor me ha retado por Discord a hacer una batalla utilizando únicamente frutas elementales, mientras que él deberá utilizar la misma rareza que me salga a mí. Además, para complicar un poquito más las cosas, utilizaré una ruleta de la suerte que decidirá qué fruta tengo que utilizar. Pero tengo un hándicap que os diré más adelante. El primero en llegar a 5 puntos será el ganador y si gano me tendrá que dar 4 frutas míticas. Si pierdo, le doy un Game Pass. Comencemos, chicos. Vamos a ver primera girada aleatoria. Frutas elementales y me sale la fruta humo. La fruta humo. Vamos a ver qué puedo hacer con ella. Mi rareza es común, por lo tanto, él puede utilizar cualquier otra cosa común. Así que comemos. Él va a utilizar la bomba. Vamos a ver qué tal, amigos, porque sinceramente no sé qué esperarme. Es una persona que es la primera vez que me va a enfrentar contra ella. Humo contra bomba. Ya, vamos allá. Fijaros, me señalizan donde aparecen sus golpes. Oye, pues eso está bastante bien para mí, la verdad. A ver, ahí estás. 1.700 de vida. Esto no me acuerdo ni lo que hace. El golpe de humo me parece que es algo muy cercano a él, como acabo de hacer. Y la F, puedo spameársela, la verdad. La F se la puedo spamear. Le voy a quitar un pelín de vida, tampoco demasiado. Y yo diría que a lo mejor es la X, porque... Uf, le ha fallado, pero... Vale, perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Golpe. Uf, casi, casi, casi. El handicap que tengo, amigos, lo vais a ver a continuación. Ya os voy avisando. Pero de momento vamos muy bien. Ah, no me lo creo. Toma, golpe. Nada. Fallamos. Creo que se ha escogido una fruta bastante mala. ¡Oh! Pues me ha quitado mitad de vida de un golpe. Cuidado, eh, poca broma. Volamos, volamos, volamos. Chicos, lo tengo. ¿A cuánto había le dejado? Está literalmente a un golpe. A ver si le hago un predict y me lo cargo. Ahí está. Uf. A ver, a ver, a ver, a ver. Perfecto, ahí está. Primer punto para mí, 1-0. Vamos allá. Segunda girada de fruta elemental y me sale... ¡Oh! La trueno. La tengo que eliminar. Y atentos porque, amigos, aquí viene el handicap. Como no tengo la trueno, no puedo utilizarla. Pero él, a cambio, puede utilizar la rareza legendaria. Ese es el gran handicap que tiene mi persona. Que, por cierto, si tú quieres conseguir una trueno, comenta la palabra trueno en los comentarios y tendrás suerte en tu próxima girada. Él va a utilizar la fruta Ghost. Ghost versus humo. ¡Comenzamos! 3, 2, 1, vamos. Vamos allá. A ver, la Ghost tiene doble vida. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Pero realmente no... Creo que le puedo hacer bastante frente. Uy, ¿cómo? He fallado. ¡Ah! No tenía el pvp activo. Tengo que tener en cuenta que tiene sus amigos, sus compañeros, están muy chetos porque golpean también, hacen la misma habilidad que haga él. O sea, y eso está bastante, pero que bastante chetado. Voy a intentar hacer los combos, aunque me estoy liando porque veo a tres personas literalmente iguales. Creo que es ese. Ese de ahí, ¿eh? Perfecto. De momento muy bien. Vamos, vamos, vamos. ¡Pum! Perfecto. Volamos. Uy, uy, uy. Lo veo bastante bien, ¿eh? Lo veo bastante bien el pvp. Voy a intentar trajear de arlo. Mira, si gano todas, pues he ganado todas. Si pierdo todas, pues he perdido todas. Pero hay que intentar jugársela a todo. ¡Pum! Ahí está. Volamos. Le hago daño, le hago daño. Bien. Lo malo de utilizar esta habilidad es que no me regenero la vida, pero lo bueno es que le puedo spamear. Ahí está. Toma. Toma. Bien, 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 bien. Uy, casi, 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 casi. T. R. Esquivamos. Bien. X. ¡Dios! Fijaron la vida que me ha quitado ahora mismo. Me ha reventado. ¡Hala, hala, hala, hala! Uy, 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 ya puedo hacerlo bien, ya puedo hacerlo bien. 1.500 de vida. No sé quién es. Creo que es... ¿Cuál es? ¡Naaaa! Y, y, amigos, era muy complicado uno a uno. Pero todavía quedan frutas elementales muy buenas. Así que giremos. Esta vez rezamos para que nos salga algo muy bueno. Y nos sale la fruta de Ace. Rareza infrecuente. ¿En qué momento han cambiado el nombre a infrecuente? Que queda terrible. Pues en este caso, vamos, un furro contra el fuego. La verdad que tenía bastantes opciones buenas, a mi parecer, pero ha decidido ponerse la fruta. Aunque, claro, no tiene las elementales que creo que son las mejores. Así que, en este caso, a lo mejor tengo bastante ventaja. Fuego contra furro en 3, 2, 1. Vuelo del cohete. Vale, voy a activarle. Voy a tirarle la primera a la V. ¡Encima le he dado! ¡Madre mía! La furro va a salir calcinada. Va a ir, va a ser un microondas. Voy a hacer palomo al horno. Vale, 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 vale. Vale, a ver, me tengo que intentar acordar un poquito de lo que hace esta fruta. Porque hace mucho tiempo que no la utilizo. Y puede ser complicadete. Mira la furro. La furro ráfaga. Ahí está. Le enganché. Perfecto. Ahora la Z es bastante buena porque tiene distancia. ¿El vórtice? ¿Esto era? ¡Esto era eso! ¡Esto era eso! ¿Y esto es esto? ¡Oh! ¡Uy! Casi le calzo la V. Hay que tener en cuenta que tengo mucha ventaja en este PvP. Mucha, mucha ventaja porque él tiene la furro. Y la furro es malísima. Apenas habilidades. Y esta es muy poderosa. Mira algo. Nada más que huye. Porque no me golpea ni nada. ¡Toma! ¡R, C! Ahí está. Y ahora... ¡Oh! ¡Le di, amigos! ¡Le di, le di! ¡Le volví a dar! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, amigos! ¡Lo tengo! Apenas me ha tocado. Ni me ha quitado vida ni nada. Esto está muy cheto. Aunque lo fallo también. ¡Madre mía! Volamos. 1.700 más. Está un toque, amigos. Creo que es el golpe de la victoria. En 3, 2, 1... ¡Uy! ¡Cuánta vida! ¿Qué? Nada. La V. La V. La V de la victoria. ¡Uy! ¿Eso? Ahí está. Le doy, le doy, le doy. Y ahí está. Perfecto. 2 a 1. Victoria de Vertox. Pero para la siguiente girada tenemos... La fruta hielo. Vale, me gusta y a la vez me disgusta porque es una fruta muy buena que voy a quitarme ya. Va a elegir diamante. Pero, ¿tú quieres ganar? Es rareza, poco frecuente. Y se ha elegido el palomo diamantino. O sea, pero esto, ¿qué tipo de vaina es? Hielo versus diamante. En 3, 2, 1... ¡Vamos allá! Creo que esta pelea la he ganado antes de comenzar. Una diamante... No sé qué me va a poder hacer, la verdad. Mira. V. Congelado. Ahora C. Clic, 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 clic. ¡Uh! ¡Qué falso! He fallado eso. A ver, a ver, a ver. Es cierto que el diamante está muy fuerte y que me... Y probablemente me cueste un poquito más de eliminarlo por la dureza que tiene. Clic, clic, clic. V. Perfecto. Una C. ¡What! No, fallé la C, tío. No me lo creo. Fallé la C. Hay que ir a por él. Hay que ir a por él. Mira cómo me voy siguiendo. Aunque le vaya quitando poquito a poquito vida, eso no sirve. Toma, toma, toma. ¡No! ¡Hola! ¿Qué ha pasado? La pantalla se me ha congelado. Pero... Pero lo vamos a ver. La he despertado terrible. No me lo esperaba que se me fuera a complicar tanto. Perfecto. Congelado. Congelado. Clic, 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 clic. Eso por ahí. Voy a tirar eso por ahí. Al azar. 9000 de daño. Muy buen combo al aire también que he tirado porque no veía nada. Y ahora voy a ir a por él a hacer clics. Un poquito de clics por ahí. A lo tonto. Y creo que me lo puedo cargar en breves, eh. Ahí está. No fallo, no fallo, no fallo. Esto por ahí. A ver si tiro la C. A ver si tiro la C. ¡A tiro la C, a tiro la C! Voy a tirar la Z. Vale, gente. Voy a hacer un predict. CP y V. ¡Perfecto! ¡Me lo cargué! ¡Let's go! Nos ponemos 3-1 y estoy oliendo ya las cuatro frutas. Frutas míticas. Su excusa es perdí con la Falcon porque la tenía el 30. Siguiente girada y nos sale la Magma. Muy, muy buena fruta, amigos. Y él repite fruta Ghost. Así que vamos a ir Magma versus Ghost. En 3, 2, 1. ¡Vamos allá! Ok. Puede jugarlo bastante bien. Voy a activarme la F para ir a por él y lanzarle esto por aquí. Yo le he fallado. A ver, esta la verdad es que creo que voy a tener muchísima ventaja. Fijaros en la cantidad de daño que acabo de hacer. O sea, daño masivo. Fijaros, fijaros, fijaros. Eso por ahí. Dios, 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 Dios. Creo que no hay ningún tipo de oportunidad para él, ¿eh? Me parece que estoy teniendo muchísima más ventaja que él. Toma eso por ahí. No sé ni contra quién me estoy pegando. Vale, perfecto. Volamos un poco. Es ese de ahí. Es ese de ahí. Le damos, le damos, le damos, le damos, le damos. Me acerco. Eze. Chicos, está un golpe. Si no me equivoco, está un golpe. Pero creo que le falta todavía una mitad de vida. Efectivamente. Mitad de vida. Acaba de renacer, si no me equivoco. Ahí está, ahí está, ahí está. Chicos, tiene que estar un golpe. No me fastidies. Míralo, 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 míralo. Volamos, 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 volamos. Es este de aquí, ¿no? Uy, 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 uy. Perfecto. Ahí está, amigos. No fallamos. Cuatro a uno. Me pongo a una para ganar. Vamos a ver qué tenemos, chicos. De siguiente girada. No. La fruta masa. Una fruta mítica. El problema que hay, el handicap ha vuelto No tengo la fruta masa Así que puede utilizar la fruta que quiera Y yo me tengo que quedar con la magma Que la verdad, bastante decente Él va a utilizar la shadow Bueno, 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 bueno Si gano se termina, si ganas, continuamos Magma versus shadow 3, 2, 1, vamos allá Lo mismo delante, volvemos a volar Bueno, 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 bueno Tremenda paliza me acaba de pegar No sé si es main shadow o qué será Pero la verdad es que me acaba de dar un golpe Que no me ha gustado nada Ahí está, lo vuelvo a pillar yo, eso por ahí Creo que lo tengo, amigos No veo la forma de perder ahora mismo Y me parece que va a ser una gran victoria para mí Cuidado, cuidado, cuidado Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Te ha quitado toda la vida Pero cómo lo ha hecho Perfecto, un poquito más de vida Volamos y le lanzamos la bestia Y le atiro también Perfecto, está un golpe, creo Chicos, he ganado Let's go 5 a 1 Victoria para Vertitox Y ahora él me debe de dar 4 frutas míticas Le voy a perdonar 2 frutas Porque la verdad no creo que sea demasiado justo El trato queda de esta manera Fruta shadow y control por esto de aquí Estas 2 frutas las voy a sortear para vosotros En un próximo vídeo Así que dejan comentarios por qué debería ser el ganador de ellas En Bloss Fruit existen 21 frutas naturales Divididas en comunes Poco comunes Raras Legendarias Y por último Las míticas ¿Pero sabéis lo gracioso? Que esta persona de aquí quiere hacer el mejor de 5 combates contra mí El problema es que tiene 30 millones y eso quiere decir que es un viciado Si gano me dará una fruta mítica Pero si pierdo me quedo con la mitad del dinero que tenga en mi cuenta Y le tendré que dar otra fruta mítica Y todavía peor que esta ruleta de aquí va a decidir qué fruta voy a usar La chop Leo, esta es mi fruta Buah, yo ya lo tengo claro Esta es la mía ¿Cómo lo ves? ¡Hola! No, no, no Te tengo que decir otra cosa que se me olvidaba ¿El qué? Tú solo puedes utilizar mi misma rareza Crack Que si no ya te me subes a la parada Bueno, 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 vale Chop contra gira A ver si te crece el pelo un poco Like Y comenta pelo para que le crezca el pelo Corte versus gira 3, 2, 1 Vamos allá No O sea, va a ser el mejor PvP de la historia de la humanidad Tenemos prácticamente las mismas habilidades O sea, no hay mucha diferencia Yo tengo más alcance Sí, eso es muy importante en estos PvPs Porque ahora mismo yo no tengo alcance de ninguno Mira, mira Entra ahí No te doy, es que no te voy a dar Buah O sea, literalmente peor ruta no me podía haber salido Porque no te voy a dar Toma No, no, no Corre, corre Venga, acércate un poco No Nah, qué rato Dios santo 1800 de vida Amigos, es que está súper complicado Te pillo así Y capón Ah, no, sí, vivo Toma, toma, toma ¿Qué te pensabas, crack? No, 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 no Uy, 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 uy Uy, cómo te lo esquivé, eh Pues ha sido increíble Pero, pero, ¿para qué? Para que me acabas de destruir Y, y 0, 1 para Leo Mira, vamos a ir a tener un poquito más de suerte ahora en la girada Porque eso va a determinar mi, 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 me Me voy a ir a llorar La fruta del cohete Leo, ¿qué te piensas que me ha salido? Eh Una, otra como Sí Enhorabuena Me ha salido esto de aquí Te puedes reír de mí Pero bueno Ojo No es mala fruta Tengo que decirte Eh, como no puedo repetir Creo que voy a ir con bomb Oh Bomba, bomba, bomba Pues vale, ok Bomb contra cohete En 3, 2, 1, go Vamos Un try Un try No veo nada Ah, creo que has utilizado lo de las minas Tremendo lo que acaba de hacer mi compañero Lo de las minas está medio cheto Tocas suelo Tocas suelo No, no, no toco suelo Pero te voy quitando un poquito de vida Poco a poco Sí, claro Y qué más Y qué más Y qué más Vale, vale Métete ahí Que la quedas salvado Es que no veo nada, chicos Yo pensaba que se veían las minas que él ponía Porque esa fruta tiene minas Pero no, no se ven Oye, me acaba de quitar también un montón de vida más Era terrible Uy, 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 uy Estás en un toquecito Vamos, vamos Confío en la cohete También Puedo volarte Bajo un poco Bajo un poco Puedo volarte Vale Vale ¡Cumierta! Me he matado yo mismo No te ha dado tiempo a adivinarme A lo mejor ese golpe me quitaba 5000 1000, ¿eh? Otra vez 1-1 Vamos allá Giramos y sale ¡La gravedad! Ostras Pero esto puede ser lo peor que me ha pasado ¿Por qué? Porque tú puedes escoger cualquier mítica que tengas Espero que seas compasivo conmigo Además, no tengo perma Es que de verdad ¿Qué te has puesto? No me lo creo Que chune contra gravedad No, no, control, control, control Control versus gravedad Ya Ahí Toma piedra Dios mío, terrible No me acuerdo de cómo va esta fruta Ay, 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 ay En ningún otro momento te diría Que la control es muy buena Pero es que contra la gravedad Yo creo que sí Oh, menos mal Te quité un cuarto de vida Vamos Vamos Toma esto Lluvia Que no te comes Es que la gravedad Sí Toma, toma ¡Ay, ay, 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 tinchao! Tinchao, Dios santo ¿Por qué no te ha contado? ¿Por qué no te ha contado? Me he puesto contento, amigos Bueno Me la acabo de llevar una Espectacular Ay, no Era para el otro lado ¡Ah! Poca vida le queda también Bien, 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 bien Ya no se ríe tanto Adiós Tío, ¿por qué vuelas? Dios santo, tío Me la trago todo Me ha caído la piedra en la cabeza Y me ha reventado Uno a dos A ver si tengo un poquito más de suerte Giramos y sale la Temblor Quake Que es legendaria si no me equivoco ¿Podían tocar peores o no? Yo, Portal Temblor versus Portal Comienza ya Buena suerte Va, terrible Ya me está haciendo la ratuela máxima Uy, solo tiene cuatro habilidades No me acordaba Me acabo de dar cuenta De que solo te puedo pegar con la Z Oye, oye, oye ¿Cómo es que solo tiene cuatro habilidades? ¿Desde cuándo tiene tan pocas? Toma, crack Dios santo, que parece Te acabo de pegar Venga, ven para acá ¡Ay! ¿Se comió el tsunami? Entendiste ¿Dónde estás? Vale, fue mala idea usar Portal Ah, tú has querido eso 30 millones Se flipa Pues claro Pues ahora Ahora toca Toca Lo que toca Ahí está ¡Uh! ¿Te quites solo 86? No, no, no No te quito 86 Te quito más Hacemos así Uy, uy, uy Que está un toque Mira a la ratilla ¿Dónde está? Ahí no Morí ¿Se lo lleva? ¿Se lo lleva? ¿Se lo lleva? ¡Se lo lleva! ¡Vaya paliza! Tremendo Te lo dije Dos a dos Giramos ruleta Y sale la Más hacendada Tres, dos, uno ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pum! Pinchisco A ver, esta es muy buena Porque mira Lo maldita que está Que se buguea Y te llevo donde quiero ¿Solo sirve la V? ¡Uh! Dos mil Increíble ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! No te puedo pegar ¿No? Te puedo pegar ¡Uy, uy, uy, uy! Casi, casi me lo cargo ya ¿Eh? A mi amigo Toma Y... Me fallé Me fallé ¿Hay que hacer esto? ¡Bien! Ahí no, se va Me caí de luna ¡Y alto! ¡Remonto! Tres a dos ¿Algo que decir? Calvito de confianza Realmente No quieres perder el dinero Ni una mítica Giramos Y a ver qué sale Una fruta legendaria Pues ha salido Una mítica Hablamos de La Shadow Contra Leopard Shadow versus Leopard En tres Dos Uno ¡Ah! Le he intentado hacer la rata Casi Le he le dí Le he le dí Como te pilles Vale, no me acuerdo muy bien De esta fruta Lo único que sé Que la V Está mega, mega, mega bien Pero por favor ¿Puedes parar un poco? No ¿Dónde estás? Baja, baja, baja Baja, bajo Ya bajo, ya bajo Vale, vale Déjame que baje Déjame que baje y bajo A ver Ay, no, la V Uy, pero si no te quité 2.000 Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Habla ahí No viene, no viene No viene No, 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 no Tranquilo, tranquilo Es mi venganza A ver Buh, GG 3 a 3 Vamos allá, gente Siguiente giradita 3 a 3 Está muy tensa la cosa Y sale la fruta goma Estoy pensando Entre fantasma o diamante Fantasma lo eres O sea que ya Goma vs fantasma En 3 2 1 Go Vamos Girad activado La primera los dientes Me gusta Nada, ya empieza a hacer las suyas, tío Ya saca a los amigos suyos Como es un fantasmilla Pues mira, míralo Ahí te voy Y congelado Me he congelado Me he congelado Me he congelado Ah, terrible, terrible Nada, me he vuelto a congelar, tío No, no, no Puede ser Sí, sí que puede Sí que puede Ahí, 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 ahí te pegan A ver, a ver Huele en el PC, no yo, eh Ahí te voy congelo Oh, no, 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 no Te hago un toquecito Ahí Ese fue yo No, 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 no Cuidado, cuidado Te hago así Gigi Es que de verdad, tío O sea, la fruta goma Que la quiten Para tener esto Que no pongan nada La Love Me gusta Spider-Man contra Love En 3, 2, 1 Vamos A ver, a ver Cuidado Vale Le quito un poquito de vida Tampoco demasiada Pero algo es algo Perfecto Ahora no ves nada, él Supuestamente O me está engañando Una de dos Vamos a volar un poquito Y voy con un perrito Que está desnudo Oh, no Dios, Dios, Dios Es que es muy buena esta persona, eh Vale, Lili Vale Un poquito más Un poquito más No, no, no ¡Oh, está casi! Está casi No Nada, nada, terrible Terrible, terrible Esquiva, esquiva, esquiva Con esto seguro que no fallo Bueno, pues me acabo de calzar una Espectacular Con esto no fallo Pues he fallado ¡Ja! ¡Vamos! Creo que vamos 4 a 4 Y resulta que nos la jugamos Al último Calvino Como es la última ronda Me la voy a jugar Con frutas míticas Y legendarias Esto también Me afecta Porque él también Va a poder utilizar Otras míticas Y legendarias Giramos Ruletita Y espero una buena fruta Pues ahí está La fruta Sonido Pues yo también voy Cala Sound Eh, me ha sonado Una tarde Vale, perfecto Bueno, 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 bueno Ay Es que esto tiene aimbot Amigos Ay, 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 ay más o menos del dinero que tengo. Vamos a ver qué hay en la tienda de stock. ¿Cuánto tiene? Tengo 11 millones. Tampoco tengo mucho. Bueno, casi 12 millones. En stock, estas tres de aquí y la Gravity. Y la Gravity la tengo ya perma y no me deja comprarla. Pues tocará gastarse todo en corte. En corte, en gira. 11 millones y medio llevo. Ya vas a estar así todo el día. Mira, si me das una fruta más, te perdono lo del dinero. Mira, vale. Y además, eliges la fruta que te tengo que dar. Dime qué te tengo que dar. ¿Tienes dragon? Tengo dragon. Mira, legendaria esto, porque no te voy a dar más. No empiezo a darte más. Me sirve. Que ratilla. Mamut, que no está mal, fantasma. Pero yo a cambio a la dragón, que va a ser reworkada. En 5, 4, 3, 2, 1, gg. Muchas gracias, Bert. Bueno, yo ya me voy, ¿vale? Que voy a formar algo. Y él se va con mi dragón y con mis frutas. Deja un like y suscríbete para que me venga en un futuro. Chao, chao.